En mi provincia de Santo Domingo existe un senador que es muy simpático con hablar de recuperar lo robado. ¿Dónde estaba el senador de la provincia de Santo Domingo en el 2000, en el 2004, en el 2008 y en el 2012, cuando el PLD y su bancada aprobaron la ley de información pública, de compras y condenaciones y de declaración jurada? ¿Dónde estaba ese flamante senador que hoy dice que vamos a recuperar lo robado? Buscamos en Google y aparece este flamante senador en su empresa, haciendo negocio y haciendo dinero, aprovechándose de la debilidad institucional que había en la República Americana, mientras los hombres y mujeres del PLD estaban normando la cosa pública para que nuestro país se administre con transparencia. Había que decirlo y se le dijo, senador. Este tema no se va a politizar. Este tema hay que tratarla como hoy se está tratando en la Cámara de Diputados y como el presidente Alfredo Pacheco lo ha trabajado sin politiquería y que hoy va a conseguir una votación unánime a favor de este proyecto. Muchas gracias. Gracias. Gracias.